¿Cuál es la fuerza de flotación de un flotador que se sumerge 40.000 centímetros cúbicos? Tenemos la densidad que es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. De esto que obtenemos 1.000 kilogramos, que esos 1.000 kilogramos de agua pesarían 10.000 newton. Como tenemos un metro cúbico, entonces esto no correspondería en centímetros cúbicos a un millón de centímetros cúbicos. Simplificando los ceros, nos quiere decir que por cada newton tenemos 100 centímetros cúbicos de agua. Nuestro problema nos plantea que son 40.000 centímetros cúbicos. Entonces tenemos que relacionar 100 centímetros cúbicos con 40.000 centímetros cúbicos. Hacemos lo mismo, simplificamos los ceros y nos da que esto es 400 veces mayor. Entonces, un newton corresponde a 100 centímetros cúbicos, entonces a 40.000 centímetros cúbicos sería 400 veces un newton. Entonces la respuesta sería 400 newton.